Un gran día para todos, hoy ha sido un día maravilloso, fe sin fronteras, aquí unidos, traspasamos las fronteras de toda lengua y de toda nación, declarando que Dios es nuestro Señor. La palabra en Salmo 133, uno dice que qué bueno y qué agradable es que los hermanos juntos vivamos en armonía y estar aquí unidos es una bendición. Patricia. Sí, el Salmo habla de unidad, la unidad es probada, en los lazos unidos todos en un mismo espíritu, con gozo, refrescándonos todos, hacemos que ese verso sea probado con nosotros mismos. Amén, Jessica. Ser generosos nos trae muchas bendiciones, en la mayoría de los casos el que da es más bendecido que el que recibe. Así es, Janet. Bueno, como dice Jessica, sí, es una bendición para nosotros poder dar, porque así mismo, como tú hablaste hoy, soltamos esas bendiciones para que el Señor siga proveyendo para todos. Amén. Milena. Alegría. Yo estoy feliz de estar aquí compartiendo con esta familia tan linda, una familia que hace muchos años me recibió, ha transformado mi vida, ha transformado mi fe y de verdad que es un gozo, una alegría enorme todo lo que hemos hablado, la tarde que hemos pasado y saber que todo esto está dando una semilla que va a traer muy linda, muy linda cosecha. Amén. Porque todos unidos podemos poner un granito de arena para las naciones y todos somos más que victoriosos. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Y cuando tú estás en familia, la familia, nosotros somos hermanos en Cristo y la familia se puede ayudar en cualquier parte del mundo donde estés. Cuando estés acá, estés en Estados Unidos, en Europa, tú puedes ayudar a tu país y a tu raíz, que es Colombia, que es de donde venimos y de donde nacimos y donde Dios nos puso a nacer. Entonces las bendiciones siempre se distribuyen. Amén. Así es. Entonces, gracias a Dios porque miren, estamos reunidos en torno a Boca Chica, Tierra Bomba y aprovechar un saludo muy especial para nuestros pastores allá en Boca Chica, las niñas y a todas las familias que nos están viendo. Nos abrazamos desde acá y declaramos la victoria sobre ustedes. Déjenos orar y bendecirlos. Y Señor, gracias por todas las personas que nos están viendo. Gracias por esta tarde maravillosa. Gracias por permitirnos ser una familia, la familia de Dios, Señor. Qué alegría es compartir los hermanos juntos en armonía y poder sonreír y poder declarar que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Sigue uniendo más familias, Señor, a la familia de la fe y ensancha nuestros territorios como tú lo has declarado, Padre. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero, el Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendecimos cada persona que vino a este evento y declaramos vida sobre ellos, prosperidad, unción, gozo y paz del Espíritu Santo. Amén. ¡Un abrazo! Gracias.